General del Aire, General del Aire, Don Francisco Javier García Arnaiz, les saluda y les da la bienvenida. En la plataforma habilitada del efecto tienen ustedes diversas exposiciones de material aeronáutico, entre ellos, helicópteros de la patrulla ASPA, dotada de aeronaves S-120 Colibrí, con sede en el A-78, ubicada en Granada. Patrulla Águila, dotada de aeronaves Casas C-101 Violentes, con sede en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia. Helicóptero Superfuma AS-332, perteneciente al servicio de buses F-1114, con sede en el A-14 de la base aérea del Bacillín. NH-90 de Eurocópte, Tigre de Eurocópte, S-135 de Eurocópte. Todas estas fuerzas se encuentran bajo el mando del Capitán Don Isidro Aunión Peña. ¡Gracias! 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 La situación aérea. ¿Quién dice quién te va a volar? ¿Digo? ¿Por detrás de dónde? Desde la comunidad boliviana. ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire para todos? Por último, de parte de la escuadrilla de policía, de la sección de guías y del equipo de desastre. ¿Dónde está el aire para todos? ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? Gracias por ver el video